Hola a todos. Bienvenidos. ¿Cómo se va? Vamos a comenzar. Bienvenidos. Clara, bienvenido. Mateo, Vale, Fernanda, Jaden, bienvenido. Dana, Samantha Jovel, bienvenido a todos. Recuerden las indicaciones dadas, así que hay que tratar de cumplirlas. Bueno, vamos a ver. Vamos a recapitular un poquito. Hemos estado hablando acerca de aquellas palabras que utilizamos en español, pero que son de origen francés. ¿Ok? ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, como baguette, omelette, croissant, chef, chauffeur, cofre, también lo de acá, ¿cómo se llama? Bruch, boulevard, balut, champignon, champignon, coñac. ¿Qué más? Amateur. Bueno, boutique. ¿Ok? Muchísimas palabras que hemos visto, hemos dicho de que es increíble la cantidad de palabras que tenemos nosotros en nuestro vocabulario del español, pero que en realidad son del idioma francés. ¿Ok? Y también hemos visto y hablado sobre los acentos, los cinco diferentes acentos que los tenemos nosotros que distinguir y aprender a través de nuestro rostro. Por ejemplo, el axón ague, dijimos que íbamos a identificarlo por nuestra ceja izquierda. El axón grave, por nuestra ceja derecha. ¿Ok? Así es que vamos haciéndolo todos. ¿Ok? Digan todos axón ague y su ceja izquierda es por donde deben de comenzar. ¿Ok? Su izquierda. Su izquierda, no la mía, la suya. Ok, vamos a ver otra vez. Axón ague. Ahora axón grave. Muy bien. El axón grave es la ceja derecha. Ok, ahora trem. La trem la vamos a representar por nuestros ojitos porque son los dos puntitos que dijimos que en español se llamaban diéresis. ¿Ok? Podemos encontrar la diéresis, por ejemplo, como en whisky, pingüino, huereja, huija, no me acuerdo qué más, pero en esas palabras lo encontramos. Ahora vamos con cedil. Y la cedil la representamos por medio de nuestra naricita. ¿Verdad? La cedil se representa con nuestra naricita. Hay que recordar que la cedil es para cambiar el sonido de C a Z o de Q a Z a un sonido como de S. ¿Ok? Y luego circunfle, circunfle, circunfle es el sonido que vamos, bueno, el acento que representamos por nuestra boquita, circunfle, circunfle. ¿Ok? Y aquí están algunas palabras de ejemplo en los cuales podemos encontrar esos acentos. En la palabra café, 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 está el acento au, que es esa rayita que ponemos nosotros en español que llamamos tilde, que va de la izquierda a la derecha, ¿verdad? Ese es café. El acento grave lo encontramos en palabras como poem, el acento trem, o la cedil de palabras como noel, y la cedil en francés. Ok, francés, que no vamos a leer francés, sino francés. Y el circunflejo en palabras como forré, ¿de acuerdo? Ok, para que entendamos mejor los sonidos y todo eso, vamos a compartir también, este, a ver, espérenme. Ustedes ven en pantalla lo del versículo, ¿verdad? ¿Verdad? Uy, ok, está bien. Vamos entonces acá. Recuerden que lo día viernes vamos a tener nuestro desafío de que cada uno de ustedes va a decir el versículo en francés. En este caso, aquí lo vemos en cuatro idiomas, porque son de los cuatro idiomas que se están dando los cursos de verano. El primero es en español, pues ese no es curso de verano, pero es para que lo entendamos todos. Luego está en francés, en inglés y en portugués. Ahora, en francés es donde nos vamos a centrar en este momento. En francés se dice, Que rien n'est impossible à deux. Que rien n'est impossible à deux. Que rien n'est impossible à deux. Luc en 37. Vive le en francés courant. Lucas 1.37. Y ahí está. Porque nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible o nada imposible para Dios. Que rien n'est impossible à deux. Recuerden que el día viernes lo van a decir todos y cada uno. Todos. Y la idea es que se lo aprendan, no que solo se lo memoricen para el momento, sino que también ustedes puedan decirlo sin necesidad de leerlo, ¿ok? Cuando nos aprendemos algo, es diferente a memorizarlo, ¿verdad? Muy diferente la situación. Vale. Ahora, les voy a compartir sobre una plataforma. Permítanme. Aquí está. Ok. Les voy a compartir sobre una plataforma. Que es la que yo uso. Aquí está. Bien. La plataforma TVSanque Dumont es la plataforma por excelencia para poder practicar cualquier tema que nosotros estemos viendo en idioma francés. ¿Por qué razón? Bueno. La plataforma TVSanque está hecha y diseñada por franceses nativos. Ok. O sea, aquí no es así como que a veces nos preocupamos mucho por el hecho de que, ay, y serán nativos los profesores, y serán nativos lo que te van a dar. Miren, el proceso de enseñanza-aprendizaje envuelve muchísimas cosas. A mí me llama mucho la atención cuando la duda es si lo inscribo o no, dependiendo si el maestro es nativo o no, les digo algo. Hay muchísimos intercambios durante todo el año con Francia, donde hay maestros del Salvador. Les voy a hablar del Salvador específicamente, que se van a Francia a dar clases de español. Y los franceses nativos vienen al país a dar clases de francés. Pero sucede algo muy curioso. El salvadoreño puede hablar los dos idiomas a perfección, francés y español. Por lo tanto, se puede comunicar en los dos idiomas allá. Ya, ¿eso qué quiere decir? Que hay ciertas cosas que el salvadoreño las explica en francés para que los franceses la entiendan, ¿verdad? ¿Cómo es? Y lo demás lo explica en español porque es el idioma que están aprendiendo. Ok, pero resulta que el francés nativo que viene acá no domina el español. O no lo domina al 100%. Entonces, da su clase completamente en francés y no explica algunas cosas que son necesarias en español. La explicación en español siempre va a ser necesaria, siempre. Aún en aquellos niveles súper avanzados, siempre hay una necesidad de explicar algo en español. Entonces, el otro día me pasaba algo muy curioso porque estaba entrevistando a un muchacho que estaba en una academia de renombre muy popular, muy conocida, muy comercial. Y me decían los papás, nosotros queremos pasarlo a la academia SC porque donde está actualmente no está avanzando en nada. Ya que el maestro es nativo y no le explica para nada ni un poquito en español. Simplemente quiere que desde entrada entiendan todo en francés. Entonces, es frustrante para el estudiante cuando no entendemos nada porque todos nos lo están hablando en el idioma que estamos aprendiendo. Entonces, el hecho de que un maestro sea o no nativo de un idioma no confirma el hecho del 100% del aprendizaje. El 100% del aprendizaje radica en muchísimas otras cosas que van acompañando el proceso. Entonces, en este caso, la plataforma TVSAN, fíjense que funciona muy bonito. ¿Por qué razón? Primero, porque es creada por nativos. Sí, nativos franceses. Pero vamos a encontrar en esta plataforma, por ejemplo, videos, videos y vamos a escuchar diferentes acentos. Incluso de personas que han aprendido el idioma como usted y como yo, de forma fle, que son latinos. Ok, que no nacieron en países donde hablan francés, pero que ahora trabajan para TVSAN. Entonces, como dice el versículo, nada es imposible para Dios. Ustedes sí tienen la destreza y la posibilidad de poder aprender un idioma. Sí, la edad no tiene nada que ver tampoco. Que si estoy muy chiquito, que si estoy muy grandote, no. Todo tiene que ver realmente en cuánto nosotros deseemos. Y a sus papitos, los felicito muchísimo también por tomar una buena decisión, invertir en su preparación. Y a ustedes, ya les he dicho desde el principio, desde el inicio de clases, son unos campeones. ¿Por qué? Miren, están recibiendo una clase en vez de estar así, a esta hora que se supone que ya están de vacaciones. No, están levantados desde temprano y están recibiendo la clase. Entonces, siéntanse campeones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a diferencia de otros, ustedes están aprendiendo algo nuevo. ¿Bien? Entonces, miren acá. Vamos a trabajar con el abecedario hoy. Vamos a ver que se van a dar cuenta que el abecedario en francés es muy parecido al abecedario en español. Y van a decir, hoy es lo mismo. No es lo mismo, ni es igual. ¿Ok? Porque resulta que sí suena parecido, pero no se pronuncia igual. ¿Ok? Porque, por ejemplo, la A es A en español. Pero en francés no es una A abierta, sino que queda como medio abierta. Entonces, vamos a ir escuchando. Les voy a compartir aquí el audio original. Escuchen. A. No es A, sino A. Luego, van a escuchar aquí la palabra como A, como Adam. Adam. A, como Adam. ¿Qué es lo que quiero decir aquí A, como Adam? Bueno, aquí el audio dice A, como, Adam. A, como en Adam. Es decir, nos va dando un ejemplo por cada letra del abecedario. ¿Ok? Y esto va a ser para reforzar lo que hemos estado viendo estos dos días atrás, de los acentos, la entonación, la pronunciación y todo eso. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Escuchen. B. 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 Vayan repitiendola. B. Como Bashir. B. Como Bashir. C. 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 Como Clara. C. Como Clara. D. 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 Como Jamila. De, como de Jamila. E. 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 Como Eugénie. Eugénie. E. No es, no es E, ni O, ni U. Mire, junta dos vocales. E. 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 Como Eugénie. Eugénie. Como un U. Parece una U, pero no es una U completa. ¿Ok? La siguiente. F. 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 Comme Fatou. F. Como Fatou. G. 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 Comme Gabriel. E. I. E. I. Comme Inès. I. Comme Inès. J. 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 Comme Jade. Jade. K. 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 Como Kevin. Kevin. El. 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 Como Lea. Lea. En. No, perdón, me equivoqué. Vamos con la M. 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 Como Mamadou. En. En. Como Nathan. O. O. Como Omar. P. P. Como Paul. Q. Q. Como Quentin. R. R. Como Rosalie. S. S. Como Samuel. T. T. Como Thomas. U. 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 OK, entonces hoy vamos a aprender a cómo deletrear los nombres de cada uno de nosotros de acuerdo al abecedario en francés, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a tomar, escojan uno de sus dos nombres y, ah, vamos a escribir la fecha. Hoy es, vayan a su cuaderno de apuntes, hoy es mercredí, ¿cuánto? 15 va, mercredí, ganz, novembre de 2023, ¿ok? Esta es nuestra fecha de hoy y vamos a escribirla por acá, miren. OK, ahora vamos a poner ahí, pongan como tema, l'alfabet francés. Aquí recuerden que esta es cédil, ¿ok? L'alfabet francés. Entonces luego eligen, a ver, le voy a, espérame. Acá, vale, voy a dar chance de que copien la fecha y la, y la, ¿cómo se llama? Y el tema. OK. OK. Y el tema. Gracias. ¿Yapi? ¿Copiaron fecha y el tema? Ok, ok. Ok, ok. Vaya, entonces. A ver. Déjenme volver aquí. Entonces, nos vamos aquí. Estábamos. Y quiero que todos, por favor, en la parte de abajo del tema, escriban uno de sus dos nombres preferidos, ¿ok? Yo voy a escoger, por ejemplo, Marisol. Ese es uno de mis nombres. Bueno, solo tengo dos. Ese es mi nombre favorito, Marisol, ¿ok? Ese es mi nombre favorito. Marisol. Es como me gusta que me digan más. Ok, me avisan cuando ya lo hayan elegido. Ahora, ¿cómo vamos a hacer lo de la, lo del spelling, lo de la diliteración? Por ejemplo, M, ¿no? M, sí. M, también. Bien, la letra M es, no es, no es M, tampoco es M, porque entonces sonaría a inglés M, sino que es M, M. Como que está diciendo M, pero no lo, pero no lo completa. Ok, entonces, vamos a practicarla. Por ejemplo, en mi caso sería M, O. Luego sería, en este caso, la, a ver, acá podemos tener, miren, acá, ve. Por ejemplo, la M, acá. M, que es la, a. Luego está la, a, r. Luego acá estaba la, u. Así, u. U, no es, u, ni i, pero sí es, u, u. Las vocales en francés, fíjense que casi todas suenan casi igual. Vamos a ponerlas acá, por ejemplo. Si decimos, a, e, i, o, u. Bueno, en francés se diría, o, u, u, o, u. Casi todas sonan igual, sonan como, o, u, 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 u. Ok, entonces, ¿cómo deletreo mi nombre? M, a, r, u, s, e, l. Parece español, m, a, r, i, s, o, l. Ahora vamos otra vez en francés. M, a, r, e, u, s, u, l. Ok, a ver. Vamos a ver entonces. Vamos a decir nuevamente el abecedario, todos juntos. Y luego ustedes practican cada quien su nombrecito. Ok, vayan pronunciándolo. No es necesario que abran su micrófono, pero sí vayan diciéndolo. Ok, a ver, todos conmigo. Acá. Vamos a ir aquí, miren. Donde vamos señalando la letra. Uy, perdón, se me movió. Aquí, ve. Vaya. Ah. Los quiero ver que van repitiendo. ¿Y qué pasó con los demás con su cámara? Se les dañó. Les dio frío a la cámara. La verdad es que, bueno, no sé por sus casitas, pero ha amanecido bastante así bonito el clima. Con ambigüe. Huele, huele, huele a otoño y a ibé. Vamos a ver. Ahora acá. A, B, Z, D, E, F, G, H, E, G, K, L, M, N, E, P, Q. R, R, S, T, E, B, W, X, Y, Z, E, B. Le voy a enviar un audio. Hola, Vale. Podría repetir, por favor, cómo se dice la i. La i sería i, no es i, tampoco es i, sino i, en medio, i, 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 ¿ok? Vaya. Vamos a ver. ¿Quién se anima a participar? Voy a comenzar. Fácil. Voy a comenzar yo, vaya, voy a comenzar yo. M, A, R, U, S, U, L. ¿Ok? A ver, siguiente. Todos se me quedan viendo así como que, yo no. Ok, Fernanda, gracias, Fer. Escuchemos a Fer. No, es que le quería preguntar algo. Ay, ajá, dígame. ¿Cómo se dice E en francés? E, así, E. No es E ni U, sino E. E, E, como golpecito. E, ¿ok? Va. A ver, ¿quién más va a abrir el micrófono, levantar la mano para participar o para decirme qué pregunta? No tienen que decir perfecto. Estamos practicando. ¿Ok? ¿Vamos? No. Bye. Le voy a enviar, entonces, el abecedario y le voy a enviar un, un, una, por aquí. Aquí está. Bye. Veamos. Espérenme. Aquí, miren. No, no va a salir así. Les voy a enviar el audio del abecedario para que lo vayan practicando. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí en lo que se animan a decirlo. Recuerden que la parte práctica de cómo ir ganando seguridad en cuanto a cómo pronuncio las cosas nos va a permitir ser más fácil el aprendizaje cuando ya vayamos estudiando los números, este, unos adjetivos, cuando querramos hacer alguna descripción, cuando ya vayamos aprendiendo a cómo presentarnos y hablar de nosotros en francés. Entonces, todo eso va a permitir que lo hagamos mejor. A ver acá. Sí, está. Ok. A ver. Un, su. 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 Me dice que no se puede. A ver, ¿por qué no se puede? Ok. Esta sí. Va. Ok. Va, y lo vamos a volver a decir y por favor, un va a repetir apres moi. Van repitiendo tambien conmigo y le voy a, a ver aquí, le voy a mandar esto. Bye. Ahí va eso y le voy a mandar el audio junto con eso. Y vayan aprovechando a ir repitiendo, ¿ok? En lo que yo le voy grabando. L'alphabet francés. A, B, Z, D, E, F, G, H, E, J, K, L, M, N, E, P, Q, R, S, T, E, E, W, W, X, Y, Z. Bye. Ahí va entonces. Y ahí les mandé una fotito también para que vayan practicando. Ok. Entonces hagamos lo siguiente. Ok, Clara, dígame. ¿Esto le puedo adentrar el nombre? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver nuestra primera participante de la mañana. Ajá. O, L, O, R, O. Ok, doki. Muy bien. Merci, Clara. Muy bien. Uy, no me pinta esto. Así, espérame. Voy a buscar otro. Aquí tengo, aquí está este. Ok, vamos a ver aquí participación de Clara. Clara con K. Ok. Merci. Vale. Oui. Bonjour. Bonjour. Ok, yo voy a deletrear. Ok. L, A, U, 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 N, T, U, N, A. Eso. Muy bien, la U. Muy bien, chicas. Excelente. A ver, siguiente. Ya ven, ya se animaron. Ya rompieron el hielo las niñas. A ver. Siguiente. ¿Qué? Ajá. No importa si me equivoco, va. Claro que no. ¿Cómo va a creer? Vale. G, I, M, E, N, A. Ok. Jimena. Ella eligió Jimena. Ok. G, U, M, E, N, A. Oh, muy bien, Jimena. Vamos a ponerle aquí su participación. A ver, siguiente. Mateo. Wow. Vamos, Mateo. E, A, U. E, A, T, U, U. Eso, Mateo. Vaya. Bien. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se decía ahí en francés? Se me olvidó. ¿Cómo se decía? ¿Cuál? I. U. U. No es I ni U, sino U. U. Es la I siempre, pero como más cerradita. U. ¿Ok? Vaya. Vamos a ver. Siguiente. Nathalie. N, A, T, A, L, Y. Y. Muy bien, Nathalie. Fíjese que no sé si hace rato me estaba levantando manita, pero no me aparecía aquí. Yo creo que era porque le estaba dando a la otra donde es así. ¿Cómo se llama? Ah, creo que sí. No sé. Ay, va a disculpar. Y si hace rato estaba ahí. Ya, ya. Y hoy no la veía. Vaya. Ok. Vamos a ver. Siguiente. Ya van uno, dos, tres. Ya van cinco. Guau. ¿Y los demás? Falta la mitad. Ajá. Jayden, ¿lo quiere intentar? ¿Y si le ayuda? ¿Y si le ayuda? ¿Le ayudo, Jayden? Sí. Eso va. Muy bien. Jayden, ¿cuál nombre le gusta, quiere, quiere deletrear? ¿Jayden siempre? Sí. Ok, comenzamos entonces. La J, a ver chicos, sería J. Dígala, J. J. A. A. Y. Y. De. 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 E. E. N. J. Ben. J. A. 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 Y. Y. De. De. E. E. N. N. Muy bien, J. Ben. Eso. A ver, siguiente. Voy a comenzar a decir los nombres. Samantha. Bueno, el, el, es, es, el, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice el latino francés? T, 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 es, es, Lisette. Sí. Ah, mire, Samantha Lisette se llama usted entonces. Ok, Samantha nos deletrió el otro nombre, el que nos vemos ahí, que es Lisette. Ok, muy bien. A ver, Gabriela Jatzel. Hola, Gabriela. Hola. Hola, Gabriela Jatzel. Hola. Hola. ¿Desea participar, Gabriela? Sí. No. ¿Cómo no? Yo sé que sí. Lo vamos a hacer juntas, ¿ok? Hola. Sí. Va. ¿Cuál nombre quiere, Gabriela o Jatzel? Gabriela. Gabriela. Ok, conmigo, Gabriela. G. G. A. A. B. 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 R. R. U. Y. No. I. I. E. E. L. Mel. L. L. A. A. Gabriela. Ok, muy bien, Gabriela. Merci. Sí. Ok, chicos, bien, el tiempo se nos ha ido, pero corriendo, no lo alcanzamos al tiempo, es más rápido que nosotros. Entonces, el día de mañana vamos a continuar y por favor repasen el abecedario porque vamos a trabajar siempre con TV Sound y vamos a hacer unos ejercicios, pero para eso necesitamos estar oídos pendientes, ¿ok? Gracias por tu atención y participación. Au revoir. Los que no han participado hoy, mañana participan. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.